Gracias a todos y a todas. En primer lugar, perdonad por el retraso. La vida en Madrid y el tráfico, a veces te juegan malas pasadas. Vamos a comprobar antes de nada que estáis correctamente conectados, antes de, como siempre, comenzar con el Morning Meeting, con la apertura de mercado. Bueno, ya hay algunas confirmaciones, efectivamente. Bueno, veo que podéis ver mi pantalla, escucharme. De acuerdo, sin problema. Pues venga, si os parece bien, vamos a comenzar. Nos confirma ahí Kenny Luis Carrillo, efectivamente, que ya podemos comenzar. Pues si lo dice Kenny, vamos allá, ¿verdad? Venga, pues vamos a comenzar con el Morning Meeting, la apertura de mercado para hoy, día 4 de diciembre de 2019, ¿verdad? A las 9.40 am. De acuerdo. Hoy ya sabéis que tenemos, bueno, tenemos una jornada, pues, relativamente neutra. Bueno, hemos abierto, pues, ligeramente la alza en Europa. Tenemos ahí algunos factores que, evidentemente, nos confirman lo anterior. Pues el rebote final que tuvo ayer Wall Street, que la dejó de esos mínimos locales, de esos mínimos diarios. Que, sin embargo, pues, bueno, ese rebote, como veremos ahora los índices, no fue suficiente para que, por ejemplo, algunos índices como el SP cerrase, ¿no? Por encima del nivel clave de soporte en 3.100 puntos, ¿de acuerdo? Hay algunos que lo ven como una alarma peligrosa, otros que lo ven como una, pues, bueno, pues, una corrección natural, una corrección esperable de mercado. Hay que reconocer que estamos, pues, bueno, prácticamente pulverizando máximos históricos en los índices americanos. Y, bueno, eso, evidentemente, tiene un efecto cadena que también ha arrastrado positivamente a Europa, ¿de acuerdo? Tenemos ahí, pues, hay algunos otros factores. En Asia también el Nikkei, que cerraba bajando ese 1,05% a la baja, ¿verdad? Y con una situación de fondo que, al final, no ha cambiado mucho con el tema comercial. Ya hemos visto que el mercado ya había estado descontando, pues, de manera bastante más positiva de, pues, digamos, ese posible acuerdo entre Estados Unidos y China, ¿verdad? Y que ahora, pues, evidentemente, viendo que todo era, pues, otra quimera más, ¿no? Otra venta de humo de esos, por parte de ambos bandos, ¿no? Tanto del presidente de China como del presidente de Estados Unidos, pues, evidentemente, se están produciendo correcciones naturales, ¿no? Que ahora veremos brevemente en el índice chino, ¿de acuerdo? Bolsas a la baja, en este caso, y bonos, pues, bueno, realizando una pequeña subida para ajustarse a la nueva situación, ¿verdad? Ese pequeño viraje, ya decimos, puntual de la renta variable a la renta fija, ¿de acuerdo? Ya veíamos que en noviembre se daban más del 70% de posibilidades a un acuerdo comercial y, bueno, ahora estamos en, pues, prácticamente la mitad, ¿no? En un 35% de probabilidad de que se cierre, ya no digamos un acuerdo concreto, sino de que se cierre algo, ¿vale? Hablando en plata. Con lo cual, pues, bueno, vamos a ver un poco qué tenemos para hoy aquí en el calendario económico. Si me permitís, lo hago un poquito más grande para que lo veáis mejor. Pues, bueno, noticias relevantes. Pues, bueno, vamos a tener en Canadá la decisión de la tasa de interés para el mes de diciembre. Fijaos que se han mantenido bastante planas, se han mantenido, pues, los tipos inalterados, ¿no? En esa frontera del 1,75%, pues, prácticamente desde octubre del año pasado, es decir, desde hace más de un año. Y, pues, bueno, si analizamos en un espectro más largo plazista, ¿de acuerdo? En un espectro temporal de los últimos tres años, sí que se ha visto, evidentemente, de manera gradual una subida desde ese 0,5% que veíamos a principios de 2017, escalando hasta el 1%, ¿verdad?, en el tercer trimestre, finalizando el tercer trimestre de 2017 y, gradualmente, en esos tramos de 0,25 hasta el 1,75 actual, en el que nos seguimos moviendo. Las expectativas son de que se mantenga, veremos qué impacto tiene sobre la divisa local. Vamos a tener también bastantes datos en Estados Unidos, índice de empleo no manufacturero. Recordemos que estamos en un estado, o hemos salido de un estado peligroso, ¿verdad?, porque alguna de las últimas lecturas, como la del mes de octubre, era o fue bastante, en este sentido, peligrosa, muy cerca del nivel 50, de los 50 puntos. Ya sabéis que todo lo que está en este sentido, por debajo de los 50 puntos, empieza a despertar alarmas sobre desaceleración económica, generalmente. Tuvimos un repunte ahí hasta 53,7 puntos en el mes de noviembre. Las expectativas, en este caso, son de, al menos, mantener ese nivel o no caer muy por debajo. Esto en cuanto al índice de empleo no manufacturero. Índice de precios pagados, que también lo vamos a tener hoy, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a tener, esta batería de datos, a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo?, hora española. Índice de actividad empresarial e índice no manufacturero. En cuanto a la actividad empresarial hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que aquí también hemos visto cómo se salía de una zona no tan peligrosa como en el caso del índice de empleo no manufacturero. Pero sí que es cierto que nos seguimos manteniendo en niveles que perfectamente podrían estar, de los que perfectamente podríamos estar por encima, ¿verdad? Fijaos aquí en septiembre cómo repuntábamos por encima de los 61 puntos. Y, sin embargo, qué caída hubo aquí, digamos, en los datos desde el mes de septiembre hasta el mes de octubre. En el mes de noviembre hemos experimentado, bueno, hemos registrado una pequeña corrección. Veremos mañana qué nos dicen los datos. Si nos dan la razón o volvemos a estar cerca de ese sentido o ese estado de alerta. Y en Reino Unido, en UK, vamos a tener el índice PMI de servicios. Lo cual me viene muy bien porque nos comentaba nuestro compañero Kenny Lewis que qué ha pasado con las libras. Bueno, esa pregunta se la llevan haciendo los británicos y todos los expats, ¿no? Que han visto cómo se ha devaluado la moneda local desde 2016. ¿Qué ha pasado? Pues, bueno, tiene un nombre y es Brexit, ¿verdad? Esa, digamos, esa batalla, ¿no? Esa batalla ya que se extiende durante ya casi, bueno, más de tres años. Y que parece también, al igual que la batalla comercial, no tener ningún fin. También vamos a hablar ahora un poquito más en concreto, ¿verdad? Porque es cierto que ha habido algunos movimientos convulsos también en el mercado de divisas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, sí, de hecho, si os fijáis aquí en análisis, perdón, de mercado, en el heatmap, ¿verdad? Incluso en el sentimiento de mercado, fijaos aquí, ¿vale? A mí me gusta hacerlo con divisas. Vamos a verlo aquí. Fijaos un poco cómo está el mapa, ¿verdad? En este sentido, estamos viendo que, bueno, efectivamente, la libra, como veis aquí, contra el dólar, por ejemplo, ha tenido una revalorización que oscila entre el 0,3 y el 0,7%, la verdad, bastante interesante. El yen japonés también contra el USD, ganando algo de terreno, en menor medida, que amanecía un tanto plano. Es verdad que ahora ha habido una pequeña revalorización. Y, pues, algunas otras que ya, pues, evidentemente, a nivel residual, como el franco suizo, el zloty polaco, ¿verdad? El dólar canadiense, del cual, evidentemente, hoy, con esas salidas, el resultado de datos, esperamos que haya algo de volatilidad asociada, ¿verdad? Y, en menor medida, algunas otras divisas, pues, como ya decimos, de áreas emergentes, ¿verdad? Con respecto al dólar, el euro sigue bastante plano. Ahora lo veremos en el gráfico. Y, bueno, efectivamente, todos los movimientos esperados para hoy, pues, ya sabemos que van a involucrar principalmente al dólar canadiense, al euro y al dólar, principalmente. En menor medida, la libra esterlina, pues, con los resultados que, como vemos aquí, recordemos, tendremos el PMI de servicios, ¿verdad?, a las 10 y media, ¿vale? No lo olvidéis. En el caso de los índices, bueno, vamos a ir primero a las divisas, ya que lo habíamos, es con lo que hemos cerrado, ¿verdad? Ya estáis viendo aquí en el gráfico, euro-dólar, yo lo tengo en el gráfico horario, ¿verdad? Peleando ahí, ya lo veis, en la barrera del 1.10.83, 1.10.84, ahora mismo, pues, con relativa estabilidad, ¿no? Desde el, digamos, desde las últimas horas de la sesión de ayer, pues, bueno, moviéndose en esa franja, en esa franja inteligente, podríamos llamar, ¿verdad? Entre el 1.10.66 y, bueno, 1.10.83.84, ¿verdad? Con ese tope ahí en 1.10.88, ¿vale? Con esos valores máximos que se han llegado a alcanzar en esta zona y que, sin embargo, nos dejan, digamos, cierta tranquilidad hasta la salida de los datos de esta tarde, con los cuales espera algo de volatilidad. Recordemos aquí que hace un par de sesiones, bueno, teníamos aquí este crecimiento, ¿no? Este crecimiento inusitado, ¿verdad?, del 0.75% en el corto plazo, es decir, en el gráfico horario, lo cual, pues, efectivamente, nos dio una oportunidad aquí de entrada bastante interesante. Y, pues, bueno, esto no debería cambiar con la salida de datos de Estados Unidos de hoy, ¿verdad?, que, pues, de mantenerse como hasta ahora, podrían hacer que el euro ganase algo de terreno al dólar, seguirá ganando algo de terreno al dólar, o, por el contrario, de ser positivos los resultados, podríamos experimentar, podríamos ver un recorte que nos llevaría de manera natural hacia, si se viviente, barrera de soporte en 1.10.66.5. En el caso, creo que lo tenemos por aquí, el USDCAD, ¿verdad?, en el caso de mantenerse inalterados los tipos, ¿verdad?, ya vemos aquí también el gráfico en horario, cómo, efectivamente, el dólar estadounidense ha ido, pues, digamos, ganándole terreno, cómo ha ido ganando el terreno en las últimas sesiones de noviembre y cómo esto se ha ido recortando, cómo esto se ha ido desde, pues, la tercera semana de noviembre, cómo se ha ido perdiendo un poquito de fuelle. Entendemos que también, por el efecto colateral de la guerra comercial, de ese estado como peremne, ¿no?, de sin acuerdo en esa guerra comercial, y también por los datos que, evidentemente, no están siendo o no están a la altura de lo esperado, ¿no?, de mantenerse fijos los tipos en 1.75, en ese tramo inamovible desde octubre de 2018, de mantenerse fijos ahí, podríamos ver otro pequeño recorte, ya os digo, en el corto plazo otro pequeño recorte que, pues, bueno, pues nos llevase incluso, pues, a la última barrera o a este punto donde se ha registrado un doble suelo ya, por primera vez a finales de noviembre y por segunda vez también a finales de noviembre, solo cinco días después, de acuerdo, que estaría aproximadamente en 1.32.63, ¿verdad?, 1.32.62.7 más concretamente, ahí es donde podríamos esperar, pues, una corrección, ¿no?, de, o digamos, una pequeña caída, un pequeño recorte del dólar canadiense sobre el dólar estadounidense que nos podría llevar a esta barrera, ¿de acuerdo? Y nos preguntaba el compañero Kenny qué pasaba con el euro-libra. Efectivamente, ya veis aquí cómo la libra ha recortado posiciones al euro, ¿verdad?, este recorte, este recorte en el corto plazo, fijaos aquí cómo nos lo acreditan las medias móviles a 50 y 200 sesiones, este cruce que confirma esa tendencia alcista, ¿no?, que le da fuerza a esa tendencia, perdón, bajista, y que hace que la libra esterlina esté ganándole posiciones al euro, algo que, sin embargo, viendo, digamos, viendo el escenario ahora mismo negativo que se perfila para Reino Unido, pues, bueno, debería revertirse en el corto plazo. Vemos aquí una caída, de hecho, bastante sustancial, ¿verdad?, fijaos aquí, desde el 9 de agosto de 2019, que es donde se alcanzó uno de los puntos más altos del año, que teníamos ahí el tipo de cambio en 0,93, 14, 4, hasta los 0,84, 96 actuales, es una caída de casi, bueno, de casi el 9%, ¿verdad? Con lo cual, pues, bueno, esto, sin embargo, fijaos aquí cómo nos indica el RSI, que, sin embargo, está, digamos, en una situación algo más neutra, acercándose a la zona de infravaloración, lo cual, para los compradores, para los altistas, podría ser un buen síntoma o una buena señal de entrada, ya que, efectivamente, en el corto plazo es una situación que debería revertirse. En el caso de los índices, ya lo hemos visto, recordamos brevemente, ¿verdad?, el DAX abriendo ahí, peleando con esa barrera de los 13.000, ahora mismo en 13.051, con esa primera vela, ¿verdad?, que veíamos ahí en la jornada del 2 de diciembre, esa caída, ¿no?, ese intento fallido, ese nuevo intento fallido de los altistas por atravesar, ¿no?, esa barrera ahí de los 13.300, que, sin embargo, todavía se nos sigue resistiendo, ¿verdad?, estamos ahí intentando alcanzarla, ahora mismo nuestro techo más cercano se perfila en los 13.175 y es el siguiente nivel a vigilar. En el caso del IBEX, bueno, disculpadme, esto lo vamos a poner en el, lo tenemos en 5 minutos, ¿verdad?, lo ponemos en el gráfico diario, si me disculpáis, vale, ya lo tenemos, fantástico. Esto, los que visteis el Fibogap de ayer, ¿verdad?, sabréis por qué estaban ahí esos indicadores de Fibonacci. Bien, el IBEX, como veis, en 9.155 puntos, ya ha vuelto a atravesar la barrera de los 9.100, pequeño folle, pequeño empuje psicológico en esa persecución de la barrera de los 9.400, que es la barrera natural de la que efectivamente nos ponemos como objetivo. Tenemos ahí alguna, es una empresa complicada, también hay que decirlo, ya que tenemos como lastre a la banca española, dejando rentabilidades negativas y ya sabéis que la banca española, que por suerte o por desgracia, copa un 25% del índice del selectivo español, pues evidentemente las repercusiones sobre el selectivo no están siendo muy positivas. Sin embargo, aún así el IBEX pelea, ¿verdad?, luchando por esa primera barrera psicológica ya atravesada en los 9.100, en camino de los 9.200, ¿verdad?, y con esa incertidumbre acerca de sí volveremos a retornar a los 9.400 antes de que finalice el año. Y en el caso de los índices, efectivamente ya veíamos aquí ese recorte en Nasdaq, ¿verdad?, de esa caída en estas últimas sesiones, esa pérdida de más del 2,2% casi en el intradía y en estas últimas dos sesiones, que nos ha llevado a los 8.245. Nos ha hecho caer desde máximos históricos en 8.465 puntos, algo que se ha evidenciado también en el, pues en este caso, en el SP500, con una progresión similar que nos ha hecho caer por debajo de la frontera de los 3.100 y actualmente estar en los 3.088. Seguiríamos moviéndonos, o bueno, seguiríamos persiguiendo, pues en primer lugar, la barrera psicológica de los 3.100 y nos quedaría por ver si, tras los datos de hoy, volvemos a dirigirnos hacia los máximos históricos o, sin embargo, nos quedamos en una zona neutra muy cerca de los 3.100 puntos en el mercado de renta variable. En España, bueno, ya sabéis que tuvimos a ver la caída de, esa pequeña caída, ese pequeño resbalón de Repsol en la cotización, sin embargo, como podéis ver, se ha recuperado bastante bien. Ahora mismo cotizando en 14.20, 14.21 euros por título, ¿verdad? Y con él, pues bueno, tras esos anuncios que hacía ayer el presidente de la firma de proyecto de descarbonización de Repsol de aquí a, bueno, de cara a 2050, ¿verdad? Algo que, si bien es cierto que podría tener, pues, relativo impacto, nada reseñable, pero relativo impacto sobre las cuentas de resultados de final de ejercicio, pues, evidentemente, apunta, pues, a una estrategia, ¿no? A un movimiento estratégico de reenfoque del negocio a una, digamos, a un área, a una perspectiva más de energía, digamos, renovable, a una gestión más ecológica y más responsable y más carbon free, podríamos decir, ¿verdad? Lo cual, pues, por otra parte, a nivel contable, pues, se va a traducir en ajuste por dividendos para, pues, bueno, evidentemente, atraer o seguir manteniendo al inversor de largo plazo, que también, evidentemente, es algo que se debe tener en cuenta, ¿verdad? Repsol, ya sabéis que históricamente es una de las compañías, pues, bueno, con mayor cuota, digamos, de inversores, de amantes de la renta variable, por su perspectiva de valor, ¿verdad? Con lo cual, pues, bueno, esto es una, entendemos que también es una estrategia para a nivel contable, mantener, mantener contento, sin ir más lejos, al inversor de largo plazo. Con esa retribución de dividendos que planea alcanzar su techo en el euro por acción, ¿verdad? También, en el resto de compañías, tenemos, por ejemplo, a FAES, siguiendo ahí, sigue manteniendo los 5,30, 5,31 euros por acción. Había alcanzado, ¿verdad? Aquí uno de sus puntos máximos, en 5,47 casi, azotando ese máximo de una cotización relativamente más estable y que vimos cómo, gracias a la solidez de sus resultados, de sus últimos resultados presentados, se mantiene de manera sólida por encima de los 5 euros por acción. En el caso de otras compañías como ENCE, recogiendo un poquito de beneficio tras esas caídas, ¿no?, que registraba ayer, hoy, pues, bueno, le vemos al Cista, vemos ahí una revalorización del 5,19% desde la sesión de ayer, con lo cual, pues, bueno, efectivamente, pues, trabajando, ¿no?, peleando todavía, peleando todavía, como nos indica también el RCI, por salir de esa zona de infravaloración y recuperar al menos el nivel de los 3,70 por acción antes de final de año. En otro orden de términos, ya vemos aquí, por ejemplo, a, pues, Naturgi, ¿verdad?, en este caso, recortando, recortando ligeramente, pues, desde también, desde algunas de las últimas jornadas y, pues, efectivamente, trabajando en la frontera de los 22,85 y, pues, con esas perspectivas, ¿no?, la barrera psicológica en 23 no es muy lejana, ¿verdad?, sin embargo, los últimos movimientos en el sector energético en general, pues, bueno, no la ponen en jaque, como es obvio, porque también es una compañía que está aportando valor de manera consistente, pero sí que es cierto que en el corto plazo tendremos, tendrá, mejor dicho, que responder de manera más positiva para los inversores, digamos, interesados en entrar a este valor o en confiar en este valor a partir de 2020. Un poco la perspectiva en sector energético, hemos visto Repsol, también tenemos, por ejemplo, a las inmobiliarias, Merlin, trabajando también muy cerca de la barrera de los 13 euros por acción, actualmente en 12,86, tras ese pequeño recorte, también, que veíamos desde finales de noviembre, ¿verdad?, desde la tercera semana de noviembre, por ejemplo, desde el día 20 hemos visto una caída de aproximadamente el 3,70, 3,71%, que, sin embargo, para la solidez que está demostrando el área inmobiliaria, ¿no?, el área Socimi, pues, desde luego, Merlin sigue siendo una buena apuesta para los inversores este año, ha sido, desde luego, una elección muy acertada, al igual que lo es colonial, que la tenemos ya recuperando esos valores, recuperándose y solidificando esos 11 euros por acción, ya en 11,30, ¿verdad?, tras esas caídas que habíamos experimentado en la tercera semana de noviembre, que nos habían hecho caer desde los 11,88, bueno, 11,89 hasta esos 11,3 actuales, una caída, pues, de algo menos del 5%, que, sin embargo, no supone ningún tipo de alerta, ya que, efectivamente, colonial, al igual que Merlin, está realizando una labor, pues, podemos decir, excepcional a nivel de, pues, bueno, a nivel de expansión de negocio y, la verdad, que los proyectos que están desarrollando sí que prometen, desde luego, como mínimo, solidificar esa permanencia, ¿no?, por encima de los 11 euros por acción, como parece muy cerca de esa barrera, en todo caso, y, bueno, ir peleando en su camino hacia los 12 euros por título, ¿verdad? Pues, esto ha sido un poco la perspectiva global, ¿no?, del análisis de la apertura de mercados. También nos pregunta, antes de cerrar, ya para finalizar, Juan Manuel Partillo nos pregunta, ¿qué tal Siemens Gamesa? Vamos a verlo. Siemens Gamesa, recordad, fijaos aquí, a mí me gusta, desde luego, hacer una perspectiva más largo plazista, por eso es que tengo siempre el gráfico en diario. Fijaos aquí cuáles eran las perspectivas, sobre todo, fijándonos en cómo lo teníamos en el primer y segundo trimestre del año, ¿verdad? Nos estábamos moviendo en una franja lateral, pues, prácticamente entre los 13,73 euros y los 16,07. Después de esa caída que tuvimos en el tercer trimestre, en el mes de, bueno, en el mes de julio, concretamente, hemos tenido una cotización ciertamente convulsa, como veis aquí, cayendo desde estos valores, ¿no?, pues, bueno, nos movíamos en los 15,53, llegamos a caer, pues, prácticamente hacia los 11,69, recuperando ahí a finales del tercer trimestre hasta los 14,180, una barrera que se pensaba, se creía, insuperable de nuevo. Y ahora, fijaos que ahora hemos superado de nuevo esta barrera, ahora cotizando en 14,44, 14,45 aproximadamente, y, efectivamente, con esa tentativa de cruce de medias móviles a corto y a largo, que, evidentemente, nos indican que a corto esta tendencia alcista se puede mantener. Quizá para llegar a los 16, evidentemente, es una barrera que nos queda lejos, pero, efectivamente, se están haciendo bastantes buenos proyectos en Siemens Gamesa que, sobre todo, sumado a su una progresión, digamos, o a su progresión relativamente estable, que este año, sin embargo, ha sido un poco convulsa, pero, aún así, es relativamente estable por defecto, sí que nos podrían llevar a atacar la barrera de los 15 euros por acción de aquí a final de año, con lo cual, también es un valor a vigilar. No tenemos tiempo para más. Esto ha sido todo. La apertura de mercados del 4 de diciembre de 2019. Yo soy Miguel Momobela, ¿de acuerdo? Analista de XTB. Y, bueno, ya sabéis que me tendréis a mí también mañana en la apertura de mercado. Y también a Daniel García, a las 5 de la tarde, con otro de sus seminarios de actualidad. Muy recomendable, muy recomendable. No tenemos tiempo para más, como digo. Yo soy Miguel Momobela, analista de XTB. Y esto ha sido el Morning Meeting, apertura del mercado. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectaros, por compartir, como siempre, estas primeras pinceladas de análisis de mercado. Y, en lo que a mí respecta, nos vemos mañana a las 9 y media. Muchas gracias. Gracias. Gracias.